Camilo Barrera Pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Pulsaba el bigote, cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manta, chamarra de cuero, trallar punteado al sombrero Sus pies campesinos usaban guaraches, a veces arraizando Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, gritaba viva soporto Porque era ranchero, el indio suriano, era hijo de buen amor Era alto y bien dado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado Su negra mirada, un aire le daba al buitre de las montañas Camilo Barrera dejaba mujeres con hijos por donde quieran Por eso en los pueblos donde él se paseaba, se la tenían sentenciado Recuerdo la noche en que lo asesinaron, venía de ver a su amado Dieciocho descargas de Mauser sonaron, sin darle tiempo de nada Gavino Barrera murió como mueren los hombres que son dragados Por una morena perdió como piel, los gallos en los tapados Por una morena perdió como mueren los hombres que son dragados